Al Comité de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tapachula le urge una transformación, aseguró la presidenta Rosa Urbina. Estamos por supuesto también buscando la manera de visitar el servicio de agua potable, un cáncer desafortunadamente en Tapachula que necesita tener una cura, que necesita la población tener la cantidad necesaria, pero también la calidad del agua. Rosa Urbina detalló que la institución arrastra vicios y malas prácticas que limitan su operatividad. Desafortunadamente hay vicios allí, hay desafortunadamente un descuido y se ha invertido la mayoría de lo que pagan los servicios, la gente que paga el servicio de agua potable, la mayoría de lo que paga, el 93% exactamente, más o menos, puedo decir que exactamente, se va en pagar nómina de trabajadores. Sin embargo, la presidenta de Tapachula aseguró que su administración no se quedará de brazos cruzados. Ahí necesitamos apostarle al equipo, efectivamente, hay que aumentar el equipo necesario para tener el mantenimiento adecuado. Tenemos que buscar, y lo estamos haciendo ya, porque nos está apoyando el gobierno del estado también y el gobierno de la federación, para mejorar esta planta potabilizadora que existe, pero que tiene tantos años que definitivamente ya no está dando la respuesta que necesita la población. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.